¡Gosu! Y aunque lo intente mil veces no puedo ahogar porque tu alma pertenece y así olvidar Día a día me despierto creyendo yo tu voz Día a día todavía me duele nuestro adiós Quien no se ha equivocado lo trató Quien nunca ha perdonado nunca me Quien jamás pecó jamás vivió Día a día la nostalgia me impulsa a continuar Día a día la distancia me aconseja olvidar Tú y yo con un pedazo de razón Y compartiendo el mismo corazón Hemos partido en dos Día a día 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 ¿Qué te importa que yo quiera así? Si en el fondo no me quieres más Día a día 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 Y si se me caiga, y si se me caiga